Si, si, si Tío Charly Perdón, perdón, oiga, oiga, ¿cómo que tío Charly? ¿No ves que soy el abogado? O sea que no te pases, tío Charly, no ves que nos toquemos a mí, pues entre gitanos No nos vamos a arreglar la mano, tío Charly, no te pases Tienes razón, tienes razón, tienes razón A mí te voy comunicando que se te acaba el tiempo, ¿ah? Por mi madre se te va la hora y me acaba de llamar el pisero un telefonazo Está comprando su condorito en la tienda O viene a hacer su casting Ahorita salimos, ahorita salimos Una tía, su madre te recontra, super archi doblaste Se pudre en plata la tía y en la vestimenta nomás se le ve Hágalo pasar, hágalo pasar Inmediatamente, por favor No hay que dejar pasar la plata, que se escape el dinero Adelante, tía Oye, 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 oye ¿Qué es eso de tía? ¿Ah? ¿Quién te va conmigo a ti para que me digas, tía? Por favor, por favor, no se aconchianzuda ¿Tú qué crees que estás con tus iguales? Oye, cholo Pero tía, si al final todos somos iguales, fe Oye, ¿cuál todos somos iguales? ¿Cuál todos somos iguales? Somos iguales, fe ¿Por qué somos iguales? A ver Claro, fe, si todos estamos hechos del mismo barro ¿Qué cosa? Oye, tú estarás hecho de barro Yo estoy hecho de porcelana fina A propósito, ¿en qué invasión vives tú? Yo no vi en mi invasión, vivo en Ate, tía, soy de Ate Ah, con razón Con razón Con razón Cara conocida Ya, anda, sigue reciclando los basureros nomás Ya, hijita, pásalo nomás Ya, anda nomás Así en Ate vas a ir a vivir después que salgas de la casa de lo que no sabes Anda nomás, oye Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Madame, es un placer su presencia Gracias Oye, 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 mi sortija Payaso, no, te va acá Se me quedó pegó en el bracket Sí Sí, sí, disculpe usted Bueno, ¿en qué puedo serle útil? Bueno, he venido por el aviso eso de que triplican la inversión, esa vaina Bueno, depende del monto A veces cuadriplicamos o quintuplicamos el depósito Ay, qué lindo, eso me ha gustado Ya, este, ¿con quién tengo el gusto, perdón? Con Carlos Mandrique Ah, bueno Ah, no, yo me voy No, 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 de ninguna manera Señora, por favor no se retire, yo soy un empleado más en esta empresa El dueño de la empresa es un sultán de Arabia ¿Un sultán de Arabia? Así es Bueno, llámelo porque yo quiero hablar con el dueño del circo, no con los payasos Así es, como usted diga, madame Voy a llamarlo al sultán Y una vez No se preocupen, este instante viene Ay, ay, ay Alaba, tebelebebe, alabin, alaban, bam, bimbomban, acereje, acereje, misia, tereje Este, buenas tardes, soy la vecina más rica del distrito de La Molina ¿Y ustedes? Soy el sultán Abdul Mohamed, saca la marmaca hasta dejar la peladaja Ah, no solamente el nombre Bueno, este, ¿cómo es lo de las inversiones? Bueno, ¿de cuánto dinero dispone, madame? Eh, bueno, estaba entre pagar la deuda externa en Perú Pero al final decidí invertir aquí en unos tragamonedas Pero bueno, luego de pensarlo muy bien, he decidido traer acá a su empresa la plata Sabia decisión, ¿de cuánto estamos hablando? Mire, la verdad que me da vergüenza decirlo Pensará usted que soy una mujer misia No tiene por qué sentir vergüenza, señora Todo dinero es bienvenido en esta sólida empresa fantasma Ah, ¿cómo dijo Fantana? No, ¿qué? Yo sufro de asma Soy árabe en Lima, la humedad asma Bueno, antes de decirle la cifra Dígame, ese señor Manrique ¿Qué hace para usted? Es el Manrique... No, ese viejo es el que me lava la limusina Ah, ya, no tiene nada que ver con las inversiones, con el dinero, ¿no? Por favor, madame, nada que ver Por sus manos de ese viejo no pasa ni un centavo hasta la empresa Bueno, me da más tranquilidad, don Fantana Bueno, aquí están mis cinco mil millones de dólares Cinco mil millones de dólares ¿Cuándo vengo por mis veinte mil millones? Yo creo, Marán, que en un par de meses ya está su inversión triplicada Ay, qué regio, qué regio Más bien quería decirle que hay un proyecto que tengo del año 82 A ver, a ver Unas minas de cemento y unas minas de arroz con pollo Y con esto se multiplica su inversión diez veces ¡Diez veces! Así es, pero solo se reciben propiedades y joyas Me interesa, mire, aquí están mis joyas Todo, póngalo, todo, todo, todo Aquí le dejo mis joyas y le dejo mis propiedades y mis joyas, sí, mis joyas, todo, todo Este, ¿reciben automóvil? Sí, por supuesto, todos recibimos, todo para nuestra empresa Ya, entonces se lo dejo también, ¿cómo hacemos con la transferencia? Simplemente usted, fírmeme, fírmeme este poder, este poder, fírmelo Oiga, pero ese poder está en blanco Perdón, ¿va a desconfiar del soldado? Ah, no, 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 déjame una vez la oficiera porque son diez veces más Ahí está, firme usted y todo eso va a seguir, va a ser todo mío Listo Ya digo, suyo, suyo, suyo Ah, ya Claro, sí Bueno, yo regreso entonces por mis regalías, ¿ah? Hasta luego Madame, pero ¿en qué se va a ir usted si su auto ya pertenece a mi empresa? Oye, hijita, mira, yo me voy caminando Total, en dos días me compro diez helicópteros ¡Vay! Ay, vaya con Dios, vieja huev... Ay, le metí a esas cien mil craístas Me metieron presto por estafador Y en lugar de salir arrepentido salí como máster en inversiones vantajas Claro que sí Muy bien ¡Don Sultán! ¡Don Sultán! Pase, 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 pase Pero apúrense pues también, ustedes son más lentejas, hombre Don Sultán, aquí le traigo dos inversionistas más El señor Sultán se llevó a su camello al veterinario porque se come un lingote de oro No se encuentra No, ya decía yo que hacía acá un lavacarros Sí Bueno, ay, qué pena Bueno, yo lo que traía son estos inversionistas para lo de la joya, las propiedades Revisaremos mañana, pues, ¿no? No, 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 se vayan, no se llaman, por favor, yo lo llamo por teléfono, ahorita viene seguro Viene rápido el Sultán Tranquilo nomás ya Tiene que poner sus propiedades y sus carros, joyas, todo lo que tenga Aló, señor Sultán Sí, aquí han venido inversionistas con joyas y propiedades Sí, sí, sí Pero arriba, ¿dónde? Yo veo puro techo Señor Sultán Me buscaban, Shalamaleika Señor Sultán, qué bueno que está Oiga, ¿y su barba? Bueno, lo que pasa es que justo hoy estaba reflexionando ¿Y eso qué tiene que ver? Que había puesto las barbas en remojo y ahí se quedó mi barba remojando Ah, ya Así es Bueno, aquí le estaba comentando a mis amigos lo de las inversiones, eso de que tienen que poner sus joyas, sus propiedades Así es Para multiplicarlos diez veces, ¿no? A diez veces Ya, entreguen todos de una vez Sí, sí Bueno, déjenme hacer unas llamadas porque me parece que han llegado muy tarde para invertir Ay, ojalá Y le dije que se apuraran, ¿ah? Pero ustedes caminan que parecen tortugas Sí Sí, le voy a hablar de qué llamar Voy a ver qué se puede hacer Aló, con la bolsa de valores de Nueva York Aló, Wall Street, sí, Club de París Cruce los dedos, Fondo Monetario, Banco Mundial ¡Tío Charly! ¡Tío Charly! ¡Tío Charly! ¡Tío Charly! ¡Ya que no te pase! ¡Tío Charly! ¡Ya se pasó cinco minutos! ¡El pincero está que me espera! ¡Tío Charly, por favor! Oye, un momentito ¿Qué es eso de Tío Charly? ¿Usted lo respeta del sultán? ¿Sultán? ¿Cuál sultán? ¿Quién es el sultán? ¿Cómo no le veas al truante? Oye, vieja loca, esto no hay nada Es una toalla, mira, ve Ya, tío Charly, no te pase, tío Charly, estoy con la hora Oiga ¿Usted es el abatarro? ¡No! ¡No! Es el abogado que se ha afeitado ¿Por qué? ¿Cuál abogado que se ha afeitado? ¿Ustedes están pensando tan grandazos, viejonazos, tan creyendo en inversiones? ¿Qué cosa? ¡Ah, no, a mí este viejo no me engaña! ¡Oiga! Este, señorita, disculpe Gracias, como se hace la secretaria del sultán ¿Se puede saber dónde se fue el viejo ratero ese? ¡Se fue por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! No hay nada que hacer Que en este país, felizmente, todavía quedan cojudos Pero qué increíble este desgraciado, por lo... ¡Ahí está! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Agárralo, agárralo, oye, oye! ¡Agárralo, agárralo! ¡Oye, oye! Oye, mire, este desgraciado aprendió a volar Míralo, eh ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh!